Hola, ¿está muy bien? Y de hecho, no vamos a forzarlo a hacer saber, si no funciona en esta, agarrarlo es muy bueno. Digo, también, para que no crean que vuelven aquí, ya está aquí. Vamos a ver esta, ya la voy a ver cómo funcionó. Lo que me gustó mucho de esta fue que fue como que una buscó primero que otra. Sí, se vio muy padre. Se vio muy difícil, como que no quería. ¿Te quedas con nosotros? Entonces, ¿quién fue? Fuiste tú la que... Bueno, igualidad también, a ver si tú primero. Y, o sea, tú intentas resistirte. Y tú mismo lees a tu cuerpo cuando ya te vas a recalir. Es más, es cuando, cuando se te dice al radio. ¿Sí? Bueno. Vamos por la última. Silencio. Vamos a ir a presentar a tu cuerpo. Cámara, ¿estás listo? Por eso. ¿Sí? Eso. Cámara, ¿qué? No. No. ¡No. Bueno, bien, bueno, 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 bueno. ¡Gracias!